A ver, a ver, a ver, que nos recuerden un poquito, por favor. ¿Cómo iba? ¿En qué les puedo servir? Venimos a pedir la mano de la segatona. ¿Cómo sale la tamaleja? Ya somos de curnia, somos ricos, tenemos categoría. Ven, bueno. Venimos a pedir la mano de la cuadrojos. ¡Papi, papi! ¡Es que sí, es que sí! ¡Ah, no creería que sí! Se llama que haga casaco vivo, que a mí me iba a jalar el cuesto. ¡Sí! El que ya había quedado, que él te va a agarrar el hueso. ¡Tengo una idea! ¿Hace usted por esposo al señor vizir? Antes de contestar la casinira, ¿qué pasa el señor volando? Y que se roba la princesita. ¡Híjole! ¿Y eso, piloto? ¿Qué te acuerdo? ¿Alguien no le explicó a su mamá el plan? ¿El plan? ¿Y por qué mejor una chatina? ¡Ah! 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 ¡Plan! ¡El plan! ¡Se la robó para que se pudiera casar con Cachimira! ¡Ya que según la ley del lugar, el que se roba a una chacha lo casan con ella! ¡Ah! Lo cual era más conveniente, ¿verdad? Porque los dos se adoraban. ¡Guau! ¿Por esa abuela y se casaron? ¿Lo casaron? ¡Ah! ¡Ah! Y su boda fue sensacional. Decirles que la cola de vestido de ella fue más grande que la cola de Tadía. Que la cola de las sordillas. Fue una boda maravillosa. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Después de la boda, Jala, Dino y Kashi, mira, vivieron muy felices. ¡Ahhh! ¡Qué felices! Hasta que un día nuestro héroe se fue a echar una cascarita con sus cuates. ¡Gracias! Y el malvado crema de aguacate. ¿Qué? Digo, perdón, el malvado mamostaza. Se disfrazó de ropa bejero para recuperar la oriámpara navilloso. ¡Suerte, Jala, Dino! ¡Aquí estoy, amor! Voy a jugar un ratito de fútbol. Vamos a jugar nosotros, los rayos de Bagdad, contra las chivas de Vila. Y el que gane, va contra toros de Nes. ¿De Nes? ¿De Nesopotamia? ¡Adiós! ¡Adiós, mi amor! ¡Adiós, Cachirina! ¡Adiós, Cachirina! ¡Adiós, Cachirina! ¡Adiós, Cachirina! ¡Vieja, ve con el señor! ¡Adiós, Cachirina! ¡Cachirina! 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 Yo también lo sé, pero es enojar a la patrona. No me quiero a eso, sino a que le des una sorpresa. Mira, dame sámpara vieja y te voy a dar esta lamparota grandotota bien limpiezota, ¿eh? Tu patrón quedará tan contento que hasta te va a poner televisión en tu cuarto para que veas Los Comediantes. ¿Los Comediantes? Sí, Los Comediantes. Es un programa divertidísimo que pasa todos los lunes a las 10 de la noche por el Canal de la Estrella. Ah, sí, donde salse burro con cola de caballo. Teo González. Sí, sí, feo González. Bebe tantito, ahorita se la ruego. ¡Aquí está! Perdón por la tarjeta, pero es que yo no la encontraba. Toma. Por fin, por fin, ya tengo lámpara. Ya la tengo, ya es mía. Oye, voy por pan a las 7. Sí, ahí me guarda la campechana. Es mía, es mía. Por fin, es mía la lámpara. Ahora sí, voy a hacer que aparezca el genio de la lámpara. ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajajaja! ¡Ay! 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 ¡Jaladino! ¡Qué desmejorado estás! ¿Dónde fue el accidente? ¡Ay! ¡Ay! No te dije nada. Soy Mosasat, un nuevo amo. Y te ordeno que me lleves a mí y a la princesa Cachimira. Con todo y el palazzo de Jaladino hasta mi tierra. O sea, a la Conchinchina. ¿Tú eres Conchinchina? ¿Tú eres Conchinchina? Sí, ¿por qué? ¡Ah! ¡Qué chistoso! Tú eres Conchinchigüense y Jaladino es Chinguelco en Chaco. ¡Ay! ¡No me recuerdes a ese bigotón! ¡Y rápido! ¡Cumple mi deseo! ¡Ay! 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 ¡Jaladino! ¡Ayúdate! 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 de cascarita lo aprendieron soldados y el soldado lo condenó a morir en la silla eléctrica el agüerito si te falló porque en esa época no se había inventado aún electricidad salvo de morir así es un chance de buscar a su cachivira y como le hizo se acordó de su anillo que le había dado mostaza antes de entrar a la cueva lo frotó y apareció otro genio dígame amo que deseas otro genio pero este si es de esos genios que les gusta que les frota el anillo sacate a mi mi anillo bueno estuvo bueno dime que quieres que quiero 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 que regrese cachimira y palacio ah eso no lo puedo hacer por qué de mi competencia entonces que sabes hacer mmm lo único que puedo hacer es llevarte con staza que es el mago que me metió en el silla y la llévame con chivira con gusto ay una bomba mágica si súbete y agárrate fuerte porque vamos a volar ah y sabes manejar no eso es lo más divertido no 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 ¡Suscríbete al canal!